bueno buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola hay que ponerle ahora si no muy buenas tardes a todos bueno pues hoy vamos a hablar un poquito de esquemas que básicamente lo que vamos a conocerlo un poquito desde el código no sé si esta interfaz vendría para alguno por ahí no visual efectivamente bueno el propósito que tengo yo para esta presentación es que perder un poquito miedo al código mal todo está hecho con código y más que todo para que no formalizar hay un poquito más porque realmente vaya a ver que va a ser lo que nos va a dar la diferencia de desatabilidad para hacer esquemas bueno aquí por ejemplo el código de abajo mostraría una imagen en la en esta presentación más bueno yo soy davis pérez ya me han presentado tengo una agencia llevo sobre todo desarrollo y marketing y también tengo una página personal davis pérez guard puntocom y otra africada que he inventado aquí por la tonalidad pero luego la página web veréis que soy yo en un código bueno chorradica que se inventa uno a última hora de la noche bueno que son los esquemas los esquemas son realmente es un fragmento de código que tú le añade a la página web y que le da una semántica a la página web para que los buscadores digamos que interpreten mejor nuestro contenido es un conjunto de etiquetas había tres conjuntos de etiquetas y la que se está exponiendo y la más fácil de implementar en la que voy a explicar yo que es la ldj son y bueno eso ofrece semántica sobre todo porque dice de qué va ese contenido y las distintas variables que tú ha utilizado y luego las directrices de google veremos que nos dice que cuanto más específicos seamos es decir cuantas más variables demos mejor hay una discusión que se le da mucha información a google hasta qué punto no estamos pidiendo tráfico sólo se queda en el buscador eso no lo vamos a discutir hoy sólo simplemente para implementar bueno qué son los esquemas por los esquemas esos son los fragmentos y en la práctica lo podemos ver aquí en un resultado de búsqueda con una película tampoco demasiado buena pero bueno como vemos dos estrellas tres estrellas es de súper lópez vale pues si os dais cuenta los resultados de búsqueda los dos primeros fueron de wikipedia vale y el tercero y el cuarto eran de portales de portales de temas de películas de valoraciones de un catálogo de películas fila finity y cartelera y en la última aunque los dos tienen esquema porque muchas veces os dais cuenta que cuando montamos un esquema en nuestra página web google interpreta sin mostrarlo o no ahí ya no lo controlamos nosotros lo que intentamos es que entiendan mucho mejor y a partir de ahí algunas veces nos vendrá mucho mejor con el tema del esquema por aquí por ejemplo cogió las variables de 107 minutos la distribuidora la calificación pues esto es un pequeño ejemplo que además es más fácil y ahora veréis cuántas posibilidades hay porque hay que utilizar el código a la hora de hacer los esquemas porque bueno mientras antes la forma de conocer si tenemos un esquema bien implementado en nuestra página web es con la herramienta de google chrome para visualizar el esquema se llama structure data testing tool que básicamente lo que hacemos es que cuando lo instalamos nuestro chrome en un iconito que nos aparece arriba a la derecha que es parecido a esto no ahí tenéis el link de descarga podemos ver aquí veis el ejemplo de fila finity podéis ver todas las variables que ha definido esa página web con el esquema entonces aparte de implementar esquema muy bueno también navegar otras páginas similar a nuestra a ver cómo han implementado el esquema y aquí por ejemplo bueno es un mucho más largo no pero bueno aquí pues veis que ha utilizado el tipo de esquema movie vale de película de película nombre super lópez la imagen cuando se publicó la duración el género fijaron la cantidad de variables que le estamos dando a google sobre esa película vale que podemos que necesitamos para 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 implementar esquemas en nuestra página web de wordpress bueno pues necesitamos dos dos cosas principalmente vale necesitamos los custom post type que quien no lo conozca pues bueno son es una forma de crear secciones de contenido yo siempre lo explico a los clientes no la forma para que no entiendan secciones de contenido son secciones de contenido dentro de tu página web aparte de lo que son las páginas y la entrada por este caso en esta página web le creamos una página de productos fuera de lo que hay google comer vale porque no quería vender sólo que utilizar bueno también podemos utilizar un comer para catálogo de productos pero en este caso no nos hizo falta aquí hicimos un post de clientes de profesionales recetas como veis podemos crear muchas secciones de contenido y darle mucho valor mucha información a la página web y luego dentro pusimos custom fields no que hay diferentes plugin yo utilizo un meta box que directamente con un array va definiéndola la varias personalizadas pero bueno también utiliza mucho el acf vale pues cualquiera de ellas es suficiente entonces lo que hacemos es que definimos dentro de un post type esto una captura de la parte de abajo y por ejemplo el ejemplo que estoy tratando es de una empresa de congelado pues aquí pusimos el formato del congelado el tamaño el origen etcétera una serie de información que es importante para el cliente y que quiere mostrar en la página web entonces a través de variables personalizadas pues nosotros digamos que podamos mostrarse esa información bueno pues ya tenemos el esquema sabemos lo que es sabemos cómo implementarlo o vamos o por lo menos tenemos la idea y ahora vamos a entrar un poquito cuántos esquemas hay en esquema punto rg bueno esquema punto rg es un portal que crearon los distintos buscadores google bing y que luego después se sumaron yandes y todos estos buscadores y en definitiva han hecho como un estándar de esquema que que hay bien todas las propiedades y cada una dentro de cada esquema vienen todas las propiedades que tiene cada esquema vale y luego también google ha definido en este documento pues una serie de directrices de calidad que debemos respetar para que bueno no creemos porque ya también están haciendo algoritmos para desechar esquemas y y penalizar páginas web que estén haciendo mal el uso del esquema vale hay una serie de directrices pero básicamente la idea es que lo que tú representas en el esquema esté representado también visiblemente en la página web vale y también te da otra directriz es que bueno en la url tranquilamente la veis pero bueno básicamente es la especificidad que decíamos que cuantas más propiedades demos de la del esquema mejor vale mejor no interpretar bueno pues dentro del esquema punto reje hay una url que se llama full y ahí empezáis a ver los esquemas y bueno yo me puse a contar una tarde y al final me aburrí y esto es que no sale aquí no no me ha cambiado me ha cambiado la versión bueno pues que no 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 te preocupes en total yo lo puse a contar y son mil 22 esquemas a día de hoy y aparte están implementando más esquemas que en enero hace bueno 22 de enero crearon otras nuevas especificaciones y están implementando nuevos esquemas como vemos hay una cantidad de esquemas impresionante y que en definitiva se agrupan en nueve en mi chuletilla porque lo tenía en la presentación le agrupan en nueve en nueve grupos vale que me venía aquí los grupos son acción creative work que por ejemplo los esquemas más comunes son website, article, portfolio, cursos, una serie de esquemas que hay definidas para cada uno entonces en esta url tranquilamente la podéis ver y salen una cantidad de esquemas impresionantes lo que hay que buscar es la que más se parezca a nuestro contenido y a partir de ahí podamos definir un evento también podemos definir objetos intangibles productos médicos la organización por ejemplo es muy interesante y ahí es donde voy a dar un ejemplo de un esquema donde podemos mostrar la organización de la empresa y ahí damos pues hasta el el ID de la organización el nombre la gente que trabaja luego tenemos personas también podemos hacer un esquema de personas puede ser una página web que se dedique a dar información de una persona y podamos dar más información también de sitios o de productos como veis ahí se agrupan estas 1022 se agrupan en nueve grupos de categoría y realmente nosotros donde vamos a trabajar casi siempre va a ser en intangibles y en creative work vale y eventos también yo creo que son los tres grupos más comunes porque tema de médicos no sé que tengamos un tema hasta ahí esquemas para para especificar huesos y todo o sea que hay una ya os digo hay 1022 en total bueno ¿qué hacemos? nosotros cuando entramos en un esquema y ahora voy a explicar un poquito el paso como lo hemos hecho aquí os explicaba los tres grupos de etiquetas nosotros nos vamos a quedar con el jsonld entonces en ese listado de 1022 esquemas entramos al que nosotros veamos que sea más parecido a nuestro tipo de contenido vale entonces entramos nos sale una cantidad de ejemplos este es el ejemplo 3 y nos da un código vale es un script tipo application y le dejo tatsun vale y esto bueno no que no de mucho miedo el código pero básicamente son propiedades propiedad context esquema tipo url entonces por cada una de las propiedades vamos definiendo el valor vale y aquí por ejemplo podemos encontrarnos con un conjunto de valores que se van definiendo vale entonces por ejemplo desde organización como nosotros nos vamos a utilizar solo va a haber una organización normalmente en una página web pues esa sí la podemos meter en la página de inicio y podemos meterlo con el texto directamente vale bueno ¿cómo meter esos esquemas? vale podemos hacerlo de dos formas podemos hacerlo a través de bueno yo recomiendo esto un poco a través de Mooplugins no sé si conocéis este directorio que hay en en Wordpress dentro de WP Content nosotros podemos crear un subdirectorio que se llame Mooplugins y esto lo que hace es que va va este function siempre se va a cargar o sea es un plugin que siempre se carga sí o sí entonces yo lo utilizo por ejemplo para definir los post types vale los custom post types siempre los defino en Mooplugins porque nunca va a haber o sea no se va a desactivar una sección de contenido sería una situación muy extraña ¿no? que eso sería algo muy atípico pero lo normal es que nosotros en nuestro propio directorio tengamos nuestro function y aquí definamos pues un plugin ¿no? aquí pone esta cabecera todo este código lo podéis después descargar en la página web ¿vale? y podéis definir vuestro propio código para ser un poquito más ordenaditos que hoy hemos hablado mucho de ordenes desorganizados pues yo lo que hago es que lo pongo en un subdirectorio ¿vale? dentro de ese Mooplugins ¿vale? y aquí voy definiendo los distintos esquemas que voy a definir la página web ¿vale? entonces hago un PHP por cada esquema que defino que a lo mejor el PHP tiene pues 20 o 30 líneas da igual no hace falta que sea muy largo pero al final así lo tienes todos los y a golpe de un vistazo el directorio va viendo todos los esquemas que va definiendo en otra en otra diapositiva tenía un plugin que se llama code snippets ¿vale? que de vez de utilizar el código directamente nosotros le damos el snippet del código PHP y ese código PHP se carga igual que esto yo lo recomiendo hacerlo por un Mooplugin porque al final no estamos guardando lo que es código en base de datos sino que directamente se ejecuta mucho más rápido ¿vale? y bueno son unos microsegundos que al final no son necesarios bueno dentro de este archivo organizatium.php ¿vale? añadimos un código ¿vale? os lo voy a explicar porque de verdad que es sencillo aunque primero utilizamos una acción esta acción lo que está diciendo es la siguiente el lugar y la función que me tenéis que cargar ¿vale? el lugar se llama wpgeat que es la cabecera del wordpress ¿vale? y la función esquema organization ¿vale? entonces lo que decimos es que en wpgeat cárgame esta función ¿vale? cárgame esta función que se llama esquema organizatium yo le he puesto este nombre y la podéis poner que vosotros queráis wpgeat sí que es el nativo de wordpress que lo vamos a poner en la cabecera ¿vale? y luego utilizamos un condicional que aquí es lo que va a definir donde va a ir nuestro esquema ¿vale? porque esto se va a cargar siempre en todos los wordpress o sea en todas las páginas pero el condicional va a ser que nos define donde se va a cargar porque nosotros vamos después a meter el código que habíamos visto antes de ldjson lo vamos a cargar solo en la página de inicio por ejemplo este sería el esquema de organizatio y todo esto vuelvo a insistir que es por rendimiento y por tema de versatilidad por las 1022 esquemas hay plugins que dan esquemas ya hechos incluso se adaptan a los custom fields pero el que más tienes tiene 15 esquemas fijaros de los 1022 a los 15 hay una variedad bastante importante entonces al final nos hemos forzado a utilizar códigos porque a no ser que tenga esos 15 esquemas no puede utilizarlo ¿vale? entonces nosotros con estas 3 líneas nos cuesta 4 líneas ya podemos sacar el json los condicionales pues tenemos todos los condicionales de wordpress para utilizar si queremos que salga en una sección de contenido tipo recetas pues y singular y el nombre de la receta que hayamos puesto del slu y así en cada una de las estas por ejemplo aquí que no sé si se ve bien pero bueno básicamente este sería el código completo del snippet de la organización ¿vale? vuelvo a repetir adaption utilizamos la función utilizamos el condicional y aquí utilizamos todo el código como organization va a ser siempre el mismo es para una página lo normal es que no lo cambiemos pues aquí lo pongo todo con texto normal ¿vale? utilizo el type organization el address lo pongo y voy poniendo aquí las distintas propiedades que he ido cogiendo de los ejemplos que me daba la página web de esquema.rg ¿vale? al final lo que he hecho es que con todo este con estas cuatro líneas he cogido y copiado y pegado el texto y lo he sacado y esto al final te sale dentro de la cabecera de Wordpress que solo vamos a poderlo verlo con la herramienta que habíamos de Word Chrome y aquí lo he explicado por partes y al final esta es la parte que nosotros tenemos de organización ¿vale? ¿qué pasa cuando tenemos variables personalizadas? pues claro el código ya no nos sirve para todas las páginas tendremos que personalizarlo aquí por ejemplo se nos complica un poquito más pero no mucho más lo único que se nos complica es y singular ¿vale? si os dais cuenta y singular lo que quiero decir es si la página que me está enseñando yo por ejemplo creé un post-it que era formación esta es una página web un extracto de una página web de cursos ¿vale? entonces yo le llamé al post-it formación como eso es libre pues cada uno le pone el que quiere yo puse por formación ¿vale? entonces cuando sea la página formación carga metes todo el código que es el esquema ¿vale? claro hay en el post-it de cursos ¿vale? luego el nombre el nombre por ejemplo le dije pues cógeme el título de la entrada la descripción pues cógeme el extracto ¿vale? y luego fui cogiendo más más propiedades por ejemplo start date start date aquí coge la variable personalizada de de start date no está aquí aquí ¿ves? del inicio del curso y start date lo he duplicado aquí bueno finish date end date sería end date aquí estaría ¿vale? entonces lo que hacemos es que con variables personalizadas nosotros personalizamos el esquema para que funcione para todo el post-it ¿vale? y entonces lo vamos personalizando aquí aquí por ejemplo el ejemplo es de recetas ¿vale? una página web que es la de la empresa de congelado son recetas y entonces aquí el type recipe y luego he ido cogiendo propiedades y variables personalizadas del propio wordpress y al final me hace un código de ldjson que yo lo voy a evaluar ¿vale? entonces yo yo creo toda esta función me carga el esquema y ahora digo bueno me lo está haciendo bien a lo mejor a mí me ha pasado me ha faltado alguna coma no te das cuenta porque eso realmente lo saca directamente y tú no lo ves entonces ¿qué haces? que realizas pruebas el propio google te da una herramienta de prueba de datos estructurados ¿vale? que te permite el código que tú le has puesto o sea el código que tú sacas ya de la página web la puedes pegar y le puedes dar a ejecutar pruebas y lo que te va diciendo es te has equivocado te ha faltado una propiedad te ha faltado otra ¿vale? entonces en definitiva aquí haciendo pruebas mantiendo la función ejecutando el código sacando ese texto lo vas pegando aquí y vas ejecutando pruebas hasta que tú ya tienes un esquema que funcione para ti ¿no vale? y ya publicamos la página web publicamos el código o si ya lo teníamos de antes ya lo publicamos ¿qué pasa? que si nosotros tenemos google search console que os lo recomiendo el google search console es la herramienta que tiene google para saber cómo posicionas tu página en google ¿no? tiene una serie de herramientas y una de las herramientas que tiene es los esquemas si le ha dado la importancia a google pues nos va a crear fijaros aquí en mejoras esto es en su menú de google nos va a crear un menú por cada uno de los esquemas que tengamos definido en nuestra página web o sea fijaros ya la importancia que le está dando google search console aquí doy el ejemplo de un error que me generó que yo hice el post-it no el snippet de receta y me daba 42 problemas o sea algo estaba haciendo mal y te daba aquí un diagnóstico y era que no había definido la propiedad NAME ¿vale? que NAME es el título pues lo arreglé y al final me al final me salieron 8 problemas es decir que lo solucioné entonces google log al final lo que te da es la interfaz para que tú puedas ver como los esquemas que está detectando y si hay algún problema que te va definiendo ¿vale? entonces digamos que tenemos tres herramientas definitivas para google tenemos la de google chrome para ver como están definidos el esquema en otros sitios la de la herramienta de fragmentos test de fragmentos para ver que todo está bien y luego mismo el google search que sería el definitivo el que ya se ve en la página y el que ya está funcionando y ya te dice el problema o te da sugerencias y te dice más cosas ¿no? en definitiva pues bueno esto es un lo que yo quería es primero que para esos 1022 esquemas que nosotros podamos estar con las secciones de contenido debemos utilizar código sí o sí a no ser que no tengamos casi secciones de contenido y con las 15 que hemos visto en algún plugin nos valga que por eso el código te da más versatividad es decir nosotros realmente cogiendo ejemplos de esos esquemas los podemos implementar aunque haya dado un poquito aunque el código sea un poquito es fácil de implementar porque realmente cogemos el edjson y lo pegamos y le damos un condicional y lo podemos mostrar cuando queramos que hay muchísimos ejemplos y que cuanta más propiedades esa actividad la utilicemos es decir que cuanta más propiedades definamos mejor y que y que bueno como recompensa podrá destacarse en el buscador en los resultados de búsqueda podemos salir un poco más destacados y nuestro posicionamiento que eso lo dice va a mejorar bastante más porque nuestro buscador o sea el buscador Google va a conocer mejor nuestro contenido así que bueno eso es un poco todo lo que tenía preparado a nosotros aplausos